Son electos diputados y recibieron un mandato del pueblo en la construcción de esa mayoría popular, en la construcción de un país, de un país amplio, no de un sector. Enrique Capriles mantiene el hilo de su discurso, evitar la confrontación entre los sectores que hacen vida en el país y trabajar unidos para solucionar los problemas de todos los venezolanos. Siguiendo esa línea, invitó a los diputados electos este domingo a centrarse en los problemas del día a día de los ciudadanos. La institucionalidad en este país, este país vive en una situación de anarquía terrible. La anarquía no ayuda al desarrollo, al crecimiento, a la generación de oportunidades de empleo. Venezuela necesita orden, Venezuela necesita una fiscalía que funcione, Venezuela necesita un sistema penitenciario que funcione, Venezuela necesita un Tribunal Supremo de Justicia que no sea para defender al gobierno, sino para defender a los venezolanos. A tono personal, sin asumir la postura de la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que estuvo en desacuerdo con algunas declaraciones de los invitados internacionales. Las cosas tienen un límite. O sea, como dicen, viniste a ayudar o viniste a darle discurso, pero creo que a algunos se les fue la lengua. Y yo lo digo a título personal. O sea, aquí somos celosos también de nuestros procesos. El referéndum revocatorio no está decidido por parte de la oposición. Para el gobernador de Miranda es un elemento contemplado en la Constitución. O el gobierno cambia y empieza el país a cambiar el rumbo, y empezamos los venezolanos a ver respuesta a nuestros problemas, o aquí habla que plantearse cambiar de gobierno. Como gobernador de Miranda, Enrique Capriles agradeció a la población de esa entidad, en la que la oposición sacó más de 22 puntos de diferencia en el total de votos con respecto al partido de gobierno. En Caracas, Luis Miguel Núñez, TV Venezuela.